Hola, buenos días, buenos días a mi nuevo vídeo Bueno, hoy, hoy sorpresa total, eh Me ha llegado este Enma, que estoy aquí con Enma Me ha llegado este Enma, que es una maravilla Os veis que me ha quedado alucinadas, alucinadas Porque es un colchón súper, súper especial Mi hija lo tenía, lo tiene, vamos, mi hija lo tiene Y como me ha entrado ansiaba de tener otro Pues me han enviado uno Y entonces que lo tengo que abrir porque tenéis que ver de verdad Que es una pasada Es el número uno en Europa, número uno El de los más premiados que hay Y además te puedes mover totalmente Porque no lo va a notar nadie que te estás moviendo Porque es una pasada, de verdad Yo he probado mi hija, que estoy ahí larga y tal Y digo, oh, yo quiero uno Bueno, pues aquí lo tengo Ahora lo vamos a abrir para que lo veáis Y os voy a decir, ah no, y os voy a decir una cosa Tenemos un código, bueno, tengo un código Para que, que os lo diré ahora al final del vídeo Para que lo apliquéis si queréis comprarlo Y para todas mis suscriptoras vais a tener un descuento súper especial Vais a ver qué maravilla Una, dos, tres, va Ay, lo has hecho muy bien Hombre, este se llama Hybrid Premium Colchón Hybrid Premium El que he pedido yo, eh Hybrid Premium Y las almohadas son Premium también Que las almohadas me han dicho que son brutales O sea, y se puede mover Lo puedes mover, hija Si estás como usted, lo puedes mover Que no hay ningún problema Porque se mueve fenomenal Y si lo devuelvo ¿Y esa espalda? ¿Vas a hacer que te ha tirado algo? Bueno, el envío, el envío es gratis El envío es gratis Y la devolución también es gratis Tú sigo hablando que yo te ayudo Así que fenomenal Yo soy producción Bueno, ahora habrá que probarlo Y os digo que es el colchón más votado Más premiado en Europa Mira Oye Ahí Así Una Con una ya lo probamos, ¿vale? He pedido dos Pero bueno, con una Ay, qué bien Ojo, súper cómodo, eh Y la almohada Joder, es ideal Súper, súper cómodo O sea, de verdad os lo digo Que es una pasada El caso es que me voy de vacaciones Y a menos que me da penita, eh Una pasada, eh Madre mía Bueno, para que veáis Que si dormís con otra persona No va a haber ningún problema De que te muevas Porque no lo vas a despertar Hemos puesto una copa de agua Y yo me voy a subir Aquí Que me doy con la lámpara Ya veis, mirad Oye ¿Eh? ¿Lo veis? Pues ya veis que os podéis mover Todo lo que queréis Que es una cosa muy importante Porque a veces te estás durmiendo Te mueves Y despiertas a otra persona Sobre todo yo que me muevo Mogollón Pues ya lo veis Que puedes andar por el colchón Fíjate Y no se mueve la copa O sea que En esto Súper, súper bien Os dejo el código descuento Aquí Apuntadito Para que si lo quieres aplicar Cuando vayas a hacer la compra Que sepas que para todos los seguidores Y seguidoras Tenéis un código descuento Estupendo, estupendo Bueno Y también deciros que hay Diez años de garantía Y cien noches de prueba Y para que lo sepas buscar en la web El que tengo yo es Enma Que es la marca Hybrid Premium Que tengo Y ya lo sabéis ¡Uuuu! ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Acabamos de llegar al balneario Y bueno La habitación no está mal La habitación no está mal La habitación está bien Es basiquita Muy bien He venido con mi jarra de agua Para beber agua Y la terraza Hombre La terraza La terraza es bastante grande La que nos han dado Bastante grande Las demás son más pequeñas Pero esta es bastante grande Tiene aquí una piscina Y tiene ahí Lo de las aguas del balneario El agua Que se ve ahí la gente bañándose Por lo demás Pues no sé Ahí no hay vista Ni hay nada Porque el hotel está metido Un poco en una En una calle Pero vamos Está bien El hotel está bien Está bien Así que ahora Nos vamos a bajar a cenar Y va Bueno, os enseño el baño Os enseño el baño Hola Hola Os enseño el baño Mira Un baño normal y corriente No tiene nada especial Está muy limpio Eso sí Está muy, muy limpio Está muy limpio Muy limpio Yo me llama mucho la atención Cómo limpian En los hoteles Porque tienen unos brillos Y mira que se lo usan Tienen unos brillos todo Que me parece brutal Bueno, pues eso Pues muy bien Hola Nos vamos a bajar a cenar Porque hemos venido Tardísimo, tardísimo El colchón Es bastante duro No creo que sea Aquí en los Albornoces No creo que sea tan bueno Como el Enma Porque lo estoy notando Que está No lo sé Ya os lo contaré Después de tener el Enma Sí que se ha anunciado Al principio Que es una colaboración También os lo digo Es una colaboración Pero no tiene nada que ver No, pues no está mal No está mal El colchón A ver Ya probadora de colchón Es oficial No está mal Pues la cena no Hemos cogido un buffet libre Para cenar Y la verdad es que no No me ha gustado Parece ser que el hotel Es cuatro estrellas Pero el buffet Es de una estrella De dos Muy malo El buffet muy malo Ahora me gusto A lo mejor viene otra persona Y le parece estupendo Bueno, yo cuando los buffet no son muy buenos Me cojo un primero Y un segundo Y ya está Me cojo una ensalada Y luego de segundo Un trocito de carne Una crema Que la crema estaba muy rica Una crema de calabacín Estaba muy rica Y un postre Unas natillas Pero vamos Como si me comiera en casa Pero bueno Y ya está Qué gustazo Qué gustazo Se ha quedado Rafa durmiendo Y me he venido a la playa Uy Y ahora como paso por aquí Es que aquí hay un agua Me he venido a la playa Chicas Chicas, chicos Qué gusto Les digo Voy a hacerme una andada Hace un día estupendo Bueno, entre nubes y sol Pero bueno Se puede aguantar muy bien Ayer hice un peor día Y hoy he dicho Ya me voy a andar Me voy a andar un rato Porque es que no Para mí Andar por la playa Me parece maravilloso Me encanta Las que tenéis la playa cerca No sabéis la suerte que tenéis Yo como soy de secano Todo lo que es agua Me parece maravilloso Y aquí estamos En Comarruga La verdad es que en Comarruga Yo creo que estuve una vez Hace muchos años Pero pasando No, no Estar en Comarruga Nunca hemos estado O sea, estar como ahora Que hemos tenido Semana Santa Nunca hemos estado Pero vamos En el hotel estamos bien Y pues es un pueblecito Mucho menos animado que Salud Pero vamos Está bien Para algunas Semanas Santa Estupendamente Que es muy bien En el hotel Esta casa estaba puesta en el Hotel Villarramona Y no sé por qué razón, es que hay unas casitas monísimas Qué ideal tener una casita aquí en la Vía del Mar, ¿verdad? Qué bonito Pues que me había perdido, ¿eh? No encontraba el hotel He salido tan contenta, pam, 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 pam Y no llego a desayunar Bueno, este es el hotel Hotel, es como se llama Palmeario Termal, eso es Playa de Comarruga Este es el hotel Por si me queréis preguntar algo, vamos ¡Hala, ya ha llegado! Menos mal Hace buen, buen día Pero Estar en la plaga sentado Con una sudadera bien Pero si no No hace viento ni nada, ¿eh? Si diera el sol bien, 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 bien Que te agarra mucho rato Posiblemente se podría estar en la playa Pues esto es un agua de balneario que sale a la playa ¿Veis? Y además hay peces Hay peces igual que en el lago Es agua dulce, claro, porque ya sale de ahí Aquí está de verdad Ahí está el pastel El río Todas son malísimas Son de cáter No son pastel, no fan pastel Con barrua Sale el agua Y te puedes bañar aquí Muy curioso Está en la misma playa, ¿eh? En la misma playa Y tiene peces Una pasada Un mini puerto Pero muy mágico Oye, tienes un barquito pequeño aquí Y muy mono Oh, así lo pongo Bueno, bueno, hago unas cosas Ala, venga, cerca, lejos Acabo de descubrir Que el hotel que hay Que se llama Europe Que no sé si lo estoy cogiendo bien ¿Eh? Pues Hemos estado de vacaciones Una semana No sé si lo estoy cogiendo bien Sí Acabo de descubrir Que en este sitio Ya habíamos estado Una semana en ese hotel Pensaba que este hotel Estaba en Calafel O sea, una cosa Uy, que se me va la Esta nubla de té Pero nos hemos venido a No hace frío, ¿eh? O sea, no hace calor Pero no hace frío Nos hemos venido al hotel A cogernos los bañadores Porque nos vamos a meter En la charca esa de agua termal Que en realidad Tampoco hay que cogerlo del hotel Porque está en la charca Allá la de la playa Así que Nos hemos venido a por los bañadores Luego tenemos hora En el En la piscina del hotel Pero con la charca esa Creo que da lo mismo Pero bueno Es un sitio muy majo Para venir en verano, ¿eh? Para venir y Estar en la playa Y tomar aguas medicinales Que a mí para Todas las cosas que tengo Pues me va muy bien Es un pensamiento que hay que hacer Así que nada Estoy esperando a ver que salga Con las cosas Y nos vamos a Que no sé si al final Yo me meteré Así mejor A ver Así Que no sé si al final Yo me voy a bañar Porque O bueno Que de ti Sabes que se está moviendo aquí Y no sé De dónde viene este ruido No sé Bueno, pues eso Aquí estoy esperando Me llevo el libro Por si acaso Que lo estoy terminando Chicas Me está encantando Los libros estos De las siete hermanas Lo recomiendo a tope Me están encantando Estoy por el de la hermana sombra Y me he traído también El de la hermana luna Pero que no me ha dado tiempo A leer nada Nada O sea que Si hubiera hecho un día De playa maravilloso Que a las diez días Estás ahí Y te tumbas ahí Delante de la orilla del mar Pero como no hace día maravilloso Pues tampoco he podido oler Así que Lo que sí que me voy a comprar Una gafas de ver Que acabo de luna Es que tienen mis diotrías Y me las voy a comprar De ver Porque las que tengo Ya no veo bien Y ya se acabo de ver Y son monas Así que Voy a comprar unas A ver si sale a Rafa Un bonito día Pero Un bonito día Hace un sol Un poquito de viento Pero aquí me tenéis El libro Mi jarrita de agua con hielo Un solecito Que hace un día Espectacular No sé cómo se pone Para grabar Así 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 No sé Cómo se pone Así Así Vaya Vaya día Más bueno Aquí Una tacacita Que bien Si nos aparece Tenemos pescado fresco Tenemos pibina Para dos personas A la sala al horno O a la plancha Así como se hace Tenemos también Si queréis para picar Un calamar Vale vale No te preocupes Sí Ya está Sí Y sardinas Y sardinas Que nos gustan mucho ¿Cuántas sardinas llevan? Cinco Por cinco para mí Cinco para ti ¿No? Cinco para cada uno Ok ¿Sardinas? Sí Por eso ¿Majiones va por marinera? ¿Cómo quieres? ¿De mejillones? Yo a marinera Entonces dos de sardinas Y una de mejillones Sí Y vemos a ver qué más hay ¿Por qué más? Es que no he entendido bien ¿Cuántas sardinas hay yo? Cinco Cinco Dos de sardinas Y una de mejillones Y ahora miramos a ver qué más podemos coger ¿Veis? Así era el balneario antes Y ahí pone para que este Y ahora donde está este balneario Ahora está el hotel Curiosamente A ver Espera Ay Ay Curiosamente cuando vengo a la playa Se me riza mogollón el pelo Mira ¿Veis? Así Se me riza mogollón el pelo Es una pasada Fijaros Cómo lo llevo Es curiosísimo Mira No me he bañado Ni nada parecido Pero da igual Yo llego a la playa Y el pelo se me riza Bueno pues tengo que decir Que lo de ayer De la cena de ayer No sé por qué pasó Pero hoy está muy bien Hoy ya Sí No es un cuatro estrellas Como tal Es un otro cuatro estrellas Pero en realidad la comida No es tanto Pero hoy está muchísimo mejor que ayer Este es mi primer plato Ya lo voy a ir diseñando Porque Hacía tiempo que no comía estos rollitos chinos O sea Están riquísimos ¿Eh? Los rollitos estos Y con la salsa esta Están súper buenos Sí Pero estos rollitos con la salsa Agri y dulce Me encantan Yo creo Yo creo Yo creo que está toda España Aquí de verdad ¿Eh? Toda España Aquí metidos En este área de servicio Pero por fuera Ya no se podía ni aparcar Hemos podido aparcar Como hemos podido Impresionante Y además caro No Lo siguiente O sea Había una señora delante de nosotros Que no quería pagar No quería pagar Por la salchicha 22 euros Se ha puesto como una loca Hacía ¡Hacía! ¡Hacía! ¡Hacía!